Hemos revisado entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos hemos planteado esta perspectiva del análisis principal de esta declaración. Entonces, vamos a ir revisando un poco esta perspectiva para dejar dentro de nuestros temas lo que se refiere a la generación de derechos. Ya para la siguiente parte. Como nos hemos tomado el tiempo de ir analizando principalmente el inicio de lo que es la ciudadanía, por lo tanto, no nos vamos a preocupar mucho dentro de esta consideración y continuaremos realizando nuestro análisis. Vamos a revisar esta perspectiva. La Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a ir puntualizando algunos elementos importantes de los antecedentes. ¿Cuáles eran los antecedentes principales? Si hablamos de antecedentes de la Declaración de los Derechos. A ver, vamos viendo que hemos revisado ya puntualmente la clase anterior. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean los derechos. Ya, después de la Segunda Guerra Mundial, para 1900, ¿cuánto? ¿Para qué año? ¿1900? Vamos viendo qué año era. Se genera la Declaración Universal de Derechos. Ahí les faltaría. ¿Qué año era? A ver si alguien recuerda. 1939. 1939, ¿seguro? Ese es el inicio de la guerra. No, no, 1945. Ese es el fin de la guerra. A ver, voy a ir puntualizando algunos elementos. La Primera Guerra Mundial, que fue un referente, que fue un referente que no debía volver a suceder. Como fecha. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Del año 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial. Es otro elemento que no puede volver a suceder ¿Por qué pongo esto de no puede volver a suceder? Porque esos son los elementos fundamentales Por los cuales se dio la declaración de los derechos humanos Porque otra vez no se dio la primera y la segunda guerra mundial En mayúsculas porque es el nombre, ¿no? Se dio del De 1939 a 1945 En 1945 Después de la guerra Se No, digamos Se generó la Las Naciones Unidas Unidas Es una organización internacional Se creó Se creó Que es una organización internacional Con intereses de defender La libertad La vida Los intereses de las personas, ¿no? Y de los países miembros Y de los países miembros En 1945 se generó La organización de las Naciones Unidas O las Naciones Unidas propiamente Que es esta organización que tiene por bandera la imagen que ustedes pueden ver aquí Hasta ahí bien ¿Quién generó la declaración de las Naciones Unidas? ¿Para qué año? Esta organización de las Naciones Unidas ¿Para qué año? Vamos a irlo puntualizando Para 1948 Salió a la luz La carta De la Declaración Universal Universal De los Derechos Humanos No se olviden las fechas Por favor, tome nota Tome nota de las fechas Para tener en cuenta Los antecedentes Son la primera Y la segunda guerra mundial Propiamente Podemos decir que La Declaración de los Derechos Humanos Se basó En la Declaración De los Derechos Del Hombre y el Ciudadano Sí, no se olviden La primera guerra mundial Se dio de 1914 a 1919 La segunda del 39 al 45 Cuando acaba la guerra En 1945 Se crea Las Naciones Unidas Que es una organización Internacional El derecho fundamental De todos los seres humanos Es la vida Es vivir Vamos a ponerlo De esta manera Esto significa Declaración de los Derechos Humanos ¿Cuál es el significado Propiamente político? El reconocimiento De los Derechos Permitió que las personas Sean respetadas Solo por el hecho De ser Humanos Es un elemento Sumamente importante Y el derecho Fundamental O básico Es el derecho A la vida Ahí para complementar Las ideas Que tal vez Se nos quedaron Ideas que tal vez No del todo Nosotros Sintetizamos Por eso es importante Hacer esta reconstrucción De las clases ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien jóvenes Vamos entonces A ir Continuando Nuestro análisis Sobre los derechos Que es lo más Importante Que a nosotros Nos compete Y que debemos Nosotros Sobre todo Ir visualizando Bien Entonces La declaración De los derechos Humanos Se dio Fundamentalmente Por La guerra Por Este Genocidio Que se dio A través de la Primera y la Segunda guerra Mundial Sobre todo Para tratar De combatir Una realidad Muy importante Que es Principalmente Que no se vuelvan A dar Situaciones En las cuales Ideologías Superpongan La perspectiva De un grupo Frente A las necesidades De todos Nosotros Entonces Fue Esa La necesidad De crear Una declaración En la cual Se manifiesten Los derechos Básicos Eso es La declaración De los derechos Humanos O eso Conlleva Contienen Los derechos Básicos De todos Los seres Humanos Sin ningún Tipo de Distinción Y por esta Razón Nosotros Entendemos Que los derechos Humanos Son fundamentales Para comprender Nuestra Realidad Y comprender El contexto En el cual También se van Desarrollando Nosotros Habíamos Puntualizado Estas ideas Y habíamos Obtenido Nociones Importantes No sé Si revisamos Un video Sobre la Declaración De los derechos Humanos Pero con todo Hemos estado Nosotros Hablando De esta Situación De los derechos Humanos Por lo tanto Debemos Pensar Realmente En estos Antecedentes Que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial Pero en este Video también Hablábamos De precedentes Un antecedente La consideración De lo que está Previamente A la guerra Perdón A la declaración Y que es Fundamentalmente La guerra Pero hay precedentes Históricos En tratados En ejemplos Discursos Alguien Recuerda Estos Precedentes De la Declaración De los derechos Que tipo De declaraciones Que Elementos Son previos De los cuales La declaración De los derechos Humanos Tomó Para generar Este artículo Esta carta ¿Alguien Recuerda? No Entonces vamos Revisando nuevamente Este video Para que usted Tenga en mente Estar Visibilizando Esta perspectiva ¿Cuáles son Los precedentes Entonces Que nos dice El video? ¿Cuáles son Los precedentes? La declaración Inglesa De 1689 Ya Nosotros ya vimos Esta declaración Inglesa Inglaterra Del siglo XVII Es sumamente importante Para 1689 Se proclaman Cartas De derechos Se proclaman Algunos elementos Importantes Que nosotros Habíamos ya Revisado Con Anterioridad Que nosotros Ya habíamos Por lo menos Un poco Puntualizado Vamos a ir Tomando en cuenta Entonces Estos elementos Para Revisar ¿Cuáles son Las ideas Más Importantes Que aquí Se presenten? Entonces Esta declaración 1689 Declaración De derechos En Inglaterra ¿Cuál es otro Antecedente? Estado liberal El liberalismo En general Podemos poner El liberalismo Puede ser Este Estado Liberal O Liberalismo ¿Ya? ¿Qué más? La ilustración La ilustración Sobre todo Los filósofos Ilustrados Nosotros Veíamos A filósofos Como Rousseau Voltaire Todos ellos Dieron paso A la Revolución Francesa Que es otro Antecedente ¿Qué otro Elemento más? ¿Qué otro Elemento más? La liberación De Francia Y América La revolución Francesa Y La Independencia De los Estados Unidos Muy bien ¿Algún otro Elemento? Que podamos Destacar Bien Esos son Los elementos Más Importantes Que nosotros Podemos Obtener Pero nos Falta algo Que viene De la Revolución Francesa ¿Qué se Obtuvo Después de la Revolución Francesa Si hablamos De derechos Declaración De los Derechos Del Hombre Y El Ciudadano Así Como los Derechos De la Mujer Y la Ciudadana Estos Elementos Son Los Más Relevantes Como Precedentes ¿Qué quiere Decir? Que el Momento Que se Dio La Primera Y la Segunda Guerra Mundial Había Una Preocupación ¿Qué Vamos A Hacer Con Los Países Destruidos ¿Qué Vamos A Hacer Para Que No Se Vuelva A Dar Una Tercera Guerra Mundial O Para Que No Se Vuelva A Dar Un Conflicto Tan Fuerte De Ideologías ¿Qué Hacer? Se Reúnen Los Países Y Conforman Las Naciones Unidas Un lugar Donde Todas Las Naciones Puedan Dar Su Punto De Vista Opinar Y Analizar Los Temas Referentes Sobre Todo A La Paz A La Libertad A Los Derechos En General Y Para 1948 Se Proclama La Declaración De Los Derechos Humanos Pero Esa Declaración Se Basó En Algo Anterior En Lo Que Se Basa Es En El Proceso De Derechos Que Nosotros Hemos Visto Históricamente Es decir Revisaron La Declaración De Los Derechos De Inglaterra De 1689 Han Revisado Los Conceptos Que Vienen De Los Estados Liberales O De Liberalismo Las Consideraciones Filosóficas De La Ilustración Que Generaron La Revolución Francesa Y Sobre Todo Las Declaraciones Como La Declaración De Los Derechos Del Hombre Y Ciudadano Y De La Mujer Y La Ciudadana Y A Que Conclusión Llega Principalmente Que El Ser Humano Por El Hecho De Ser Humano Es O Tiene Es Poseedor O Tiene Derechos Solo Por Ese Solo Por Esta Condición Por Lo Tanto Desde Su Nacimiento Usted Tiene Derechos Y Donde Se Consagran Esos Derechos En La Declaración De Los Derechos Humanos Porque Hacer Un Texto Si Ya Sabemos Que Tenemos Derechos Y Que Deben Respetar Nuestros Derechos Por Lo Sucedido En Estas Dos Guerras Sobre Todo En la Segunda Guerra Alguna Inquietud Alguna Pregunta Sobre Esto Y Lo Que Ha Visto En El Video Bien Jóvenes Vamos A Ir Cerrando Ahí Si Ustedes Toman En Cuenta Los Mismos Contenidos Nos Van Faltando Unas Temáticas Adyacentes De Las Que Ya Hemos Visto Pero Como Esta Primera Parte Hemos Terminado Lo Que Van A Hacer Es Simplemente Cerrar En Esta Consideración Ahí Vamos A Retomar Estos Temas Que Nos Van Faltando Que Son Derechos Civiles Y Políticos Derechos Y Relación Entre El Individuo Y Esta Generación De Derechos Para Ir Cerrando Propiamente Y Abrir La Democracia Moderna Por Lo Tanto De Aquí Para La Siguiente Semana Usted Vaya Ya En Este Momento En Los Minutos Que Le Queda Realizando La Primera Carátula Mejor Dicho La Segunda Carátula En Esta Segunda Unidad Espero Que Tengan La Carátula Si No Ya Les Voy A Compartir En Este Momento Para Que Usted Vaya Realizando Alguien Preguntas Dudas Inquietudes Algo Que No Se Comprenda Algo Que No Se Entienda Ya Entonces Vamos Con Esta Consideración Un Segundo Los Contenidos Programáticos Les Voy A Enviar De La Misma Forma Que En Esta Unidad Les Voy A Enviar Por Medio De Edu Cay Para Que Usted Tenga Estos Contenidos Programáticos Y Pueda Ir Los Realizando En Su Cuaderno Ya Saben Cómo Se Va Trabajando Entonces Podemos Ir Complementando Ahí Está Nuestra Carátula De La Unidad 2 Por Favor Realícela Comenzamos Ya Directamente El Día Lunes Y Vamos A Estar Complementando Las Ideas Que Se Refieren A Los Temas Que Un Poco Nos Van Quedando Para Entrar A La Consideración De La Democracia Moderna Estos Temas Que Un Poco Nos Quedan Sobre Los Derechos Son Temas Complementarios Entonces Podemos Irlos Pasando Rápidamente Lo Más Importante Es Que Usted Conozca De Dónde Proviene El Concepto Ciudadanía Que Ser Ciudadano Porque Tenemos Derechos De Dónde Provienen Los Derechos Porque La Revolución Francesa Es Importante El Año De La Revolución Francesa Roma Grecia Son Importantes Y Porque Inglaterra Ha Plasmado Uno De Los Elementos Más Relevantes Para La Consideración De Los Derechos Bien Jóvenes Con Eso Vamos Cerrando Nuestra Clínica